Acaban de sentenciar al señor Genaro García Luna. ¿Eso qué implica? Que los gobiernos del Partido Acción Nacional dejaron el tema más apremiante para los mexicanos en manos de alguien que no tenía confianza ni credibilidad absoluta. Y eso es tremendamente peligroso. Esto anula por completo el ejercicio de gobierno de aquellos panistas que tomaron las riendas del gobierno federal en sus manos y le fallaron a los mexicanos. Esto se dio justamente a una sentencia aquí en la ciudad de Nueva York e impacta directamente a la República Mexicana. Y esto está por supuesto implicando y afectando los intereses de muchos de los políticos. Y también estamos nosotros vislumbrando la importancia de las remesas en varios estados de la República que de eso depende su desarrollo como es el Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato depende de los migrantes mexicanos que residen aquí, que le están aportando enormes recursos a sus familias para que generen desarrollo. Porque las remesas, recuerden hermanos, son el principal ingreso del Estado mexicano y de muchos gobiernos municipales y estatales para generar desarrollo por encima del petróleo, por encima del turismo. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que los gobiernos tienen que darle credibilidad y confianza a iniciativas ciudadanas que ocurren desde las propias voces de los migrantes que residen en América del Norte, en Canadá, en Estados Unidos y en Norteamérica, en varias partes, como ocurre aquí en Nueva York. Y de pronto muchas iniciativas de progreso y desarrollo de esta economía que generan los migrantes se está perdiendo por la corrupción, por la impunidad, por la falta de confianza y credibilidad en las instituciones que siguen teniendo una tremenda crisis en México. Tenemos grandes retos, nos apremian grandes retos. Tenemos que sumarnos con esfuerzo, ahín, con voluntad y con tremenda urgencia para abonar a cumplir los objetivos de la agenda compartida a nivel mundial rumbo al 2030. Eso implica acciones justas, buscar la equidad. Eso implica buscar reconciliarnos entre nosotros como humanidad y con nuestra relación con la naturaleza, si es que verdaderamente queremos paz y armonía en la sociedad mundial. Gracias por ver el video.